He aquí una escena clásica, una que hemos visto mil veces. El coyote persigue al correcaminos. De pronto se da cuenta de que bajo sus pies ya no hay terreno sólido, sino aire. Sin embargo, la física de los dibujos animados le permite seguir corriendo por el aire, al menos hasta el momento en que se hace consciente de que existe la gravedad. Cuando el coyote toma conciencia de la existencia de la gravedad, es entonces cuando la gravedad sucede y cae cómicamente hacia el abismo con ese particular efecto sonido. Siempre me ha gustado este chiste y siempre me ha parecido divertido la idea de que el coyote vive en una suerte de mundo idealista donde las cosas sólo suceden cuando uno toma conciencia de ellas lo cual es un poco como una metáfora para todos los errores que he cometido en mi vida, pero bueno, eso es algo aparte. El chiste, ya a nivel superficial y sin ninguna lectura, es bueno, es gracioso, tiene una buena preparación, mide bien el tiempo y concluye con una risa. Esta es la razón por la cual Space Jam 2 es una puta mierda. Bueno, os preguntaréis exactamente por qué estoy haciendo un vídeo de Space Jam, aparte de obviamente porque necesito clics y alimentar al algoritmo. La verdad es que tengo un cariño por la primera película y no quiero decir con esto que la primera película sea buena, de hecho es un terrible anuncio de una hora y cuarenta minutos para que Nike pueda vender zapatillas. Lo que sí que me gusta, lo que sí que me parece interesante siempre ha sido el cruce entre los actores de acción real y los actores animados. La interacción entre personajes de fantasía y humanos con cuerpos físicos siempre me ha parecido cuanto menos interesante. Esa fusión de la realidad con las dos dimensiones que tan buenos resultados le dio, bueno, a Disney al principio, pero cómo olvidar una de mis películas de infancia preferidas, quien engañó a Roger Rabbit, donde esta tecnología fue llevada a su máxima expresión por una serie de animadores capaces de integrar perfectamente las luces y las sombras de los personajes animados con aquellos con los que veíamos en la pantalla. Siete años después llegaría Space Jam, una película técnicamente menos impresionante que quien engañó a Roger Rabbit, claro que quien iba a repetir ese proyecto, pero aún así la animación es cuanto menos interesante y aunque Michael Jordan no sea precisamente Bob Hoskins y el guión de la película sea bastante malo, hay que reconocer que el trabajo de integración y de animación que hay en Space Jam es realmente una cosa impresionante, más teniendo en cuenta la tecnología de la época. La película sigue siendo terrible y lo único que la salva es la nostalgia. Yo sé que tengo nostalgia por esta película, incluso tengo la banda sonora en forma de CD, algunos no recordaréis lo que es un CD. Vaya, mientras editaba este vídeo he grabado esto y he visto que efectivamente el CD no está dentro de la caja, pero bueno, sabéis una cosa, R. Kelly cantó la canción más famosa de esta película, I believe I can fly, y ahora está en la cárcel por tener orgías con menores de edad, así que ya sabéis algo más. Mirad, la primera película de Space Jam es un afer totalmente noventero, es lo más 1996 que puede ser una película de 1996. Y se concibió a partir de unos anuncios de Nike en los cuales Michael Jordan aparecía junto a Bugs Bunny. Es cuanto menos irónico que más adelante la propia Nike decidiese apartarse un poquito del producto que ellos mismos se habían empujado a producir. En su libro No Logo, Naomi Klein, dedica un breve espacio a hablar de esta sinergia corporativa que sucedió en 1996. Durante los tres años anteriores a su retiro, Michael Jordan se estuvo apartando de su papel de encarnación de Nike y convirtiéndose en lo que su agente, David Falk, denomina una supermarca. Cuando Nike se internó en el negocio de la representación de deportistas, él se negó a plegarse, diciendo que de hacerlo deberían compensarle por los millones de dólares de ingresos que habría de perder. En vez de dejar que Nike administraba sus empresas patrocinadoras, trató de llegar a acuerdos entre ellas, como el intento de lograr que Nike cambiara de empresa telefónica cuando lo nombrara un portavoz de WorldCom. Otro ejemplo de lo que Falk llama el programa de asociación de empresas de Michael Jordan es un anuncio de WorldCom donde los actores visten gafas de sol, Oakley y ropa deportiva Wilson, marcas ambas patrocinadas de Jordan. Y por supuesto, la película Space Jam, donde actuaba el jugador de baloncesto y cuyo productor ejecutivo era Falk. Fue la representación del propio Jordan como marca aparte. El film incluía espacios para cada uno de los patrocinadores de Jordan. Entre los diálogos figura el siguiente. Michael se acerca a la hora de salir a escena. Ponte los janes, átatelas Nike, toma tus Wheaties y tu Gatorade y te pasaremos a buscar en Big Mac. Y McDonald's promovió el espectáculo con juguetes de Space Jam y con Happy Meals. Nike había alentado las ambiciones empresariales de Jordan en sus anuncios de Jordan, director ejecutivo, que lo muestran poniéndose un traje y corriendo hacia la oficina en el intervalo de un partido. Pero entre bambalinas, a la empresa nunca le gustaron las actividades independientes de Jordan. Ya en 1992, Donald Katz escribía que Nike piensa que, en la jerga del marketing deportivo, Jordan ya no es un elemento limpio. Resulta significativo que Nike boicoteara el maná de patrocinio múltiple que rodeó a Space Jam. A diferencia de McDonald's, no utilizó la película en los anuncios de los productos relacionados con ella, a pesar de que se basaba en una serie de anuncios de Nike que presentaban a Jordan y a Bugs Bunny. Cuando Folk reveló en Advertising Age que Nike tiene alguna reserva sobre la implementación de la película, estaba diciendo lo mismo. Jim Rieswold, desde mucho tiempo antes encargado de la cruciada de Nike, y que fue quien tuvo la idea de unir a Jordan y Bugs Bunny en el comercial de las zapatillas, se quejó en el Wall Street Journal porque Space Jam es principalmente un filón comercial y solo secundariamente una película. La idea es vender muchos productos. Fue un momento histórico en la cultura de las marcas, que invirtió por completo la relación tradicional entre el arte y el comercio. Un fabricante de zapatillas y una agencia publicitaria que se quejaban de que una película de Hollywood manchaba la pureza de sus anuncios. Revelada esta tormentosa historia entre bambalinas, casi parece un milagro que la primera Space Jam de 1996, aún siendo una peli mala, es bastante visible. Pero bueno, me queréis oír hablar de la secuela, ¿verdad? No de mi nostalgia no de entera. Pues hablemos, hablemos de la secuela. Vale, pero antes de ponerla a parir, vamos a decir algunas de las cosas buenas que tiene la película. El villano, el algoritmo, interpretado por Don Chiddle, bueno, es un buen actor. No le han dado un buen guión para trabajar y la mayoría de chistes que ponen en su boca son terribles. Pero es un buen actor y gracias a su talento consigue hacer divertidas algunas cosas que en texto y en dirección son absolutamente mediocres. También hay que decir que la película, en su constante juego referencial a todas las marcas de Warner y en su absoluta entrega a la sinergia corporativa, consigue sacar alguna que otra escena destacable, mezclando escenas de algunas películas con dibujos animados que resultan bastante cómicas. En particular, hay una secuencia muy bien animada y muy divertida en la cual vemos a Lola Bunny frente a la odiosísima Wonder Woman haciendo una serie de pruebas. La escena está presentada con un interesante montaje a base de paneles de cómic y unas texturas llenas de tramas que me parecen francamente una pasada. El problema es que estas escenas son pocas y muy poco frecuentes en la película. Lo demás es mierda espasmódica capaz de producirte un ataque epiléptico. Así que, bueno, empecemos por el principio. La historia, el guión, el desarrollo de personajes, ese tipo de cosas que generalmente hacen el arco de una película. Pero esto no es una película. Esto es un gigantesco anuncio de dos horas. Así que el arco es el más básico posible. Lebron James es un capullo con uno de sus hijos no tan interesado en el baloncesto y más interesado en hacer videojuegos. ¡Oh, déjame ser yo mismo! Dice el niño. ¡Oh, dedícate al baloncesto! Dice Lebron James. Bueno, este es nuestro conflicto principal entre un padre muy presionado por el mundo del deporte de élite y un niño que tiene otros talentos. ¡Qué bonito! Una de las cosas posiblemente más ofensivas de esta película, al menos para mí, es este momento en que el E3 invita al niño a un supuesto taller educativo para hacer videojuegos, que es algo que, que yo sepa, el E3 no ha hecho nunca. Pero como todas las marcas vienen aquí a limpiar su mierda, pues... ¿Por qué no iban los cabrones del E3 a intentar venderse como... una gran fuente de creatividad para los videojuegos? Esta película da mucho asco. En fin, dejando de lado eso, pues Lebron James es absorbido al mundo de los Looney Tunes con su hijo y se encuentra con Bugs Bunny y tienen que hacer un gran partido de básquetbol contra un tipo que es Don Chidell interpretando a un algoritmo malvado de la Warner que, en fin, pues va por ahí vestido de plateado y le come la cabeza al hijo de Lebron James para intentarlo volver malo, pero no os preocupéis porque en algún momento todo saldrá bien, se harán amigos otra vez y ganarán el partido y habrá un final feliz. Cuanto menos es curioso que el arco emocional de la película, la relación entre Lebron James y su hijo, sea resuelto a los 90 minutos de película, lo que implica que quedan 30 minutos más en los cuales no hay absolutamente ningún tipo de tensión emocional y la gran pregunta es, oh, Dios mío, ¿conseguirán los Looney Tunes ganar al malo? ¿sí? ¿eh? El equipo de los Looney no se rinde cuando queda medio tiempo. Me estás nombrando, mi reina. Otro detalle que tal vez interese a los amantes del baloncesto es que en esta película no se juega a baloncesto, se juega a unas reglas que el guión va determinando según le conviene a la historia, es decir, se juega a guioncesto. Y, en fin, pasan cosas y cosas y os voy a ahorrar los spoilers porque ni siquiera vale la pena estropear esta película. Es malo, el guión es malo, es bastante malo. Tiene ideas divertidas, tiene algunas líneas de diálogo graciosas, tiene algunas secuencias de animación que tienen gags que podrían funcionar, pero la mayoría se van a la mierda por culpa de que esta película piensa que no podemos mantener la atención en algo más de dos segundos y salta constantemente de gag en gag en gag en gag en gag intentando meter todo el contenido humorístico posible en el mínimo tiempo logrando que los chistes malos y los chistes buenos se mezclen los unos con los otros hasta que sea imposible apreciar qué es divertido y qué es basura. Tenía un profesor en la facultad de filosofía que decía que los jóvenes solo teníamos una atención de 20 segundos que es lo que dura un anuncio. Creo que el director de Space Jam piensa que esa capacidad de atención se ha reducido a los dos segundos que cuesta mirar una foto en Instagram. El hecho de que sabemos a ciencia cierta que esta película viene a ser una especie de plataforma de promoción de todos los productos de Warner Bros en una suerte de respuesta a los diversos universos cinematográficos de Disney y es más que evidente. Pero eso no es una excusa para hacer una película completamente horrible. Insisto, no había ninguna posibilidad de que Space Jam fuera una película honesta o buena porque no lo pretende pero por lo menos podría haber sido graciosa y no lo es. Así que bueno, nada fuera de lo esperable. El guión es mediocre, la película es mediocre pero si algo esperaba de aquí es por lo menos ver una buena animación y sí, hay una animación bastante decente en general cuando todo pasa al 3D pero lo que más me interesaba a mí era ver la animación en dos dimensiones porque es lo que me gusta de los Looney Tunes y es como creo que funciona mejor este tipo de humor cartoon y aunque la animación no es mala per se quiero decir en general se ve decente y es bastante expresiva todavía siento que se han recortado bastantes esquinas y no le hace ningún favor si ponemos la segunda película y la primera frente a frente. Han pasado 25 años y cada vez hay menos animadores talentosos en dos dimensiones y esta carencia lamentablemente se nota si tienes unos ojos un poco observadores. Basta con mirar una de las secuencias en las que Bugs Bunny en dos dimensiones intenta ser integrado en una secuencia con actores reales y se ve terriblemente integrado porque apenas posee un sombreado que permita parecer que está en el escenario y no flotando en el con esto no quiero decir que la animación sea pobre claramente hay talento trabajando aquí pero claramente se han recortado esquinas en cuanto viene a ser la animación en 2D y hay algunos planos donde esto es más que evidente y los ciclos de animaciones se repiten de forma espantosa como en esta pequeña secuencia pero el problema principal es que todos los gags de animación todo el humor cartoon todas las tonterías y las hostias y las leches que se van dando los Looney Tunes en sus locuras suceden tan tan increíblemente deprisa durante el metraje de esta película como si quisieran poner el máximo de gags por segundo y es imposible reírse porque para el momento en que estás empezando a entender el chiste o estás asimilando una broma ya están intentando ponerte otra es decir no te dan tiempo para consumir no te dan pausa para reírte no te dan pausa para digerir nada quizá esta película a cámara lenta mejore por lo menos en sus gags ¿sabéis lo que he dicho del coyote al principio? toda esa preparación esa forma de enseñarnos como debajo del coyote no hay nada ese momento en que mira hacia abajo luego mira hacia la cámara y posiblemente saque algún cartelito diciendo he cometido un error antes de descender al vacío no hay un solo gag en esta película que se tome tanto tiempo esto no es precisamente la animación de Chuck Jones esto es una incesante metralleta de bromas es como si la película estuviera todo el tiempo tratando de tener espasmos humorísticos y eso no es gracioso eso es trágico si os fijáis en todas las secuencias aunque hay algunas ideas divertidas la velocidad a la que se exponen es como un pulgar revisando Instagram a toda velocidad sin ser capaz de consumir nada es como hacer scroll en Twitter es un montón de cosas que se disparan y se disparan y se disparan y se disparan y casi nunca aciertan y este es francamente el aspecto que más decepcionado me tiene de la película porque aunque ya predecía que el guión sería flojito y que Lebron James no es precisamente un gran actor realmente ninguno de los actores de esta película ni siquiera los buenos están bien la falta de gracia es la cosa que realmente me ha dolido la mayoría de chistes no son chistes son referencias la gracia es si has pillado la referencia la broma es que has visto otras películas que aparecen referenciadas en esta película y esto no es humor es referencia hay una cosa que es hacer una parodia veas aquí una secuencia de la película de 2003 del Unicum Back in Action hay una parodia bastante graciosa de Psicosis en el cual la famosa secuencia del apuñalamiento en la ducha se convierte en un gag y luego está simple y llanamente hacer una referencia a otra película ponerla y esperar que el hecho de que una abuelita esté haciendo de Trinity vaya a resultar gracioso cuando las referencias a esta escena de Matrix llevan haciéndose desde el año 1999 y no eran graciosas ni en Los Ángeles de Charlie ni en la película del perro ese que se enfrenta a John Boyd ni en ninguna de las otras torpes imitaciones que han intentado hacer en los últimos 23 años lo cierto es que cuando dijeron que iba a aparecer Casa Blanca yo tenía una cierta ilusión para ver cómo lo integraban todo pero no el único chiste de esta película es que Sam el personaje de los Looney Tunes se llama igual que el pianista de Casa Blanca eso es todo eso no es un chiste eso es una referencia y así con prácticamente todo lo demás y otra cosa aparte a referir es el público en la secuencia del juego de baloncesto está todo el tiempo rodeado de personajes licenciados bajo Warner Bros ahí está el Rey de la Noche de Juego de Tronos ahí está el payaso Pennywise y ahí está el hijo de Lebron James con ellos sin sospechar de que tal vez está del lado de los malos todo eso es cuanto menos divertidamente ridículo dado que la película no es interesante señalar al fondo y notar las referencias entre el público es una cosa que siempre se puede hacer aunque me gustaría saber quién quién carajos es esta monja esta monja aparece en muchos sitios parece que se va moviendo de lado a lado para aparecer en todos los planos y ni siquiera sé a qué hace referencia no sé que alguien me lo diga en los comentarios por lo demás muchas gracias por atender a este vídeo tan sencillito en el cual hablo de una peli de mierda si os ha gustado os animo a mirar mis vídeos más trabajados como el que hice hace un tiempo de Doctor Who y si estáis interesados en mi canal secundario El Fumadero de Quetzal subo directos partidas de rol etcétera etcétera si os unís a mi Patreon podéis acceder a mi Discord donde vi esta película acompañado de todos los suscriptores que quisieron venir a verla conmigo ya sabéis para sufrir juntos con esto he terminado espera falta la bromita de Roma Gallardo si no hago una broma de Roma Gallardo no puedo acabar un vídeo de Space Jam jajajajaja esta es la habitación secreta de Roma Gallardo eso es un chiste pim créditos like and subscribe yo en la vivienda y lo lle y y y y y una Gracias.